El blanco no lo tenía. Luego que se viralizara el video del Liceo Pedagógico Madrigal, donde se ve que le niegan el ingreso a una pequeña estudiante por no tener zapatos blancos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que el colegio es privado. Sin embargo, ya la Secretaría de Educación tiene la orden de investigar y sancionar a esta institución educativa. Un acto arbitrario, abusivo, no debe ocurrir. De manera que nuestra Secretaría de Educación tiene mis instrucciones para que por favor haga una investigación pronta y haga una sanción y también haga un llamado a atención a toda la comunidad escolar para que estas cosas no ocurran. Es en un colegio privado, no está bajo nuestra responsabilidad directa, pero podemos hacer procesos de vigilancia y sanción y así lo haremos. No puede ser que nuestros niños y niñas vayan a estudiar y una persona arbitraria la devuelva de su colegio porque no tenía el color de los tenis que a esa persona le gustan o a ese rector le gustan. Eso es inadmisible. Salomé le contó a sus padres que no la dejaron entrar y de inmediato llegaron al colegio para reclamar por el hecho. Pidieron agendas, pidieron cuadernos, pidieron, todo se le trae por unos tenis blancos. Le niega el derecho a la educación, no me parece. El funcionario del colegio trata de explicar que están tratando de educar a lo que el ofuscado padre reclama que no pueden educar de esa forma, excluyendo a su hija por no tener los tenis a pesar de que sí está usando el resto del uniforme. Respeta el derecho a la educación por unos tenis blancos. Tiene toda la indumentaria.